Muy buenas a todos, seguimos aquí un poquito de dobles y yo os explico O sea, estos días los vídeos van a ser muy random, ¿vale? Porque tengo hecho en el ordenador, lo tengo abierto con las dos tapas quitadas, todas las tripas sacadas Le tengo puesto un triple bypass En el cual, pues bueno, no sé si es la fuente de alimentación o la tarjeta gráfica O lo que me anda fallando, a veces se me apaga, se me... No sé, cualquier cosa puede ocurrir, ¿vale? Así que yo voy a intentar grabar el vídeo y a ver qué sale En el caso es que hoy nos vamos a centrar en estas colecciones que hemos estado diciendo todos los días A ver si la acabo, a ver si la acabo, a ver si la acabo Bueno, no sé si lo habéis visto ya o no, porque ya os digo, ando muy loco con los vídeos últimamente Por el tema del ordenador Y bueno, ya os saqué en un vídeo estos dos Y dije, los hemos hecho todos Pero no, había un tercero, había un tercero que no lo dijisteis Y bueno, pues aquí lo hemos sacado en otro vídeo Que seguramente estaréis viendo o ya habéis visto, ¿vale? Espero que ya lo hayáis visto, si todo me va bien ¡Ay! Y el PC Bueno, el caso es que todavía nos quedan un montón y he dicho, venga, pues Vamos a darle un tiento De hecho, me he planteado hacer un vídeo enseñándolos todos a la vez Pero he dicho, bueno, de momento vamos a hacer 5 o 6 A ver lo que me da tiempo y no se me peta el ordenador Y con eso vamos tirando, ¿vale? Nos quedamos en el del barco gigante, así que vamos con lo siguiente ¡Hala! Vamos ahí adentro A buscar, a buscar cosas, a buscar Venga, alma pilla Bueno, pues vamos a comenzar con el siguiente al que nos quedamos Pico de Aurlick, ¿vale? Roca hendida es el último que hicimos, es el del barco El siguiente sería Pico de Urlick, como ya he dicho Nivel 6, 9 Y lo que vamos a hacer es coger el saltador más próximo que tenemos Lo vamos a enlazar con el siguiente Y lo que tenemos que hacer básicamente es ir hasta el final del mapa Lo que viene a ser por el medio, más o menos, ¿vale? A grosso modo Ahí lo tenemos, ¿vale? Y si coges el saltador es hacia adelante Y un poquito hacia la izquierda, ¿vale? Como, es que claro, no viene arriba coordenadas en plano tisura ¿Habéis visto la bengala? Pues ahí no es Es un poquito más hacia adelante, ¿vale? Ahí estamos, ahí estamos, eso es Eso, vamos esquivando los árboles Mira, y veis a ver unas casitas ahí al fondo del todo Como veis es básicamente mitad del mapa hacia el fondo Y ya estamos llegando Vamos a pillar esto porque siempre nos viene muy bien, ¿vale? Y aquí tenemos Y lo que tenemos aquí es el farolillo En el cual nos va a permitir coger el siguiente lore ¿Ok? Vamos a por el siguiente Siguiente mapa Pasaje ártico nivel 7, 10, ¿vale? Este es el mapa en cuestión Y lo que vamos a hacer es ir al fondo del todo A la izquierda, en la esquinita Lo más pegado posible Mira, una caja de gratis Que nunca nos viene mal Ahí estamos ¿Cuántos nos dan? Cuatro chispas Os dije que iban a aumentar en una Bueno, no me equivoqué mucho, ¿vale? Bueno, lo que vais a hacer aquí es Empalmar los dos Ah, que la lío Los dos saltadores No, lo he hecho bien, lo he hecho bien, lo he hecho bien ¿Vale? Y veis que nos redirige con el segundo saltador Directamente hacia la esquina en la que queremos ir Y nada, es simplemente dejarnos caer hacia el final Y lo vais a ver aquí tranquilamente Aquí justo hasta el borde, ¿vale? Vamos a ir hasta el borde Y debería de estar Si no recuerdo mal Uy, mira Que de cerditos salvajes Adiós, que se me ha buqueado Vale, y debería estar justo Aquí Pegado a este árbol, ¿vale? Ahí lo tenemos El lore ¡Pum! Ahí está Yelmo inusual Vamos al siguiente Antes de que nos destrocen los jabalí Cerducalos Estamos en el siguiente Atalaya del trono Nivel 8 a 11 En esta ocasión Lo que tenemos que hacer es ir Continuamente por el lado izquierdo Pero no hasta el final Si no tenemos que quedarnos Como a una media altura ¿Vale? Entonces Vamos a ver por dónde podemos subir Por aquí Si me deja escalar por aquí No me deja escalar por aquí Aquí había un saltador Sí, mira Podemos coger el primer saltador Que encontréis más o menos de frente Y me trolean Me trolean el tema de los saltadores Nada, no os preocupéis Y pegados a la izquierda Continuamente Ahí lo tenemos Pum, 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 pum Llegamos a una especie de bastones En los cuales, como veis Uno de los dos se ilumina Y tenemos el lore Está cerquita O sea, que tampoco hace falta Coger muchos planeadores Así que aquí lo tenemos Rancho de carneros Abandonado ¡Siguiente! Nos encontramos en Disparate de la fortuna En esta ocasión Tenemos que ir hacia la derecha Que tenemos dos saltadores Vamos a coger El primero que nos encontremos Porque nos va a acercar A otro saltador Para que podamos cogerlo Lo más rápido posible Tenemos que encontrar Un ancla enorme Que se encuentra Al final del todo Orientado hacia la derecha ¿Vale? Esto nos va a llevar A este saltador Perfectísimo Aquí vamos a activar Un planeador Y lo que tenemos que hacer Es llegar A esa plataforma Que tenemos Allí arriba del todo Que no sé si voy a llegar Yo así Con esta velocidad Que tengo Así que vamos a asegurar Vamos a subir por aquí ¿Llego o no llego? Llego, llego, llego Perfectamente Vale Y aquí a la derecha Me orienta un poquito A la izquierda Porque no sé si voy a llegar Y aquí justito a la derecha De donde hemos caído Tenemos el ancla ¿Vale? Que es básicamente Por el lado derecho del mapa Perfecto Vamos al siguiente Nos encontramos En bosque brillante Nivel 10-13 En esta ocasión Vamos a ir por el lado derecho Podríamos coger Algún teletransporte O algún orbe De estos de velocidad Pero vamos a ir A hacerlo andando Para que os quede Bastante claro ¿Vale? Vamos a ir Por el lado derecho Vamos a pasar al primer Begemuth Que estaría aquí abajo De hecho vamos a dar Un pequeño saltito Y en esta ocasión Buscamos a una tortuga Con su comida Vamos a Es decir Vamos a esquivar los árboles Pero lo mismo no Uy hay gente en peligro Lo siento muchachos Pero no puedo ayudaros Ahora mismo ¿Vale? Y siguiendo por la derecha Del todo Andando y esquivando Al Emberman Que viene a por nosotros Nada Tranquilos Ya volveremos a por él Luego Pero luego Vamos a ir Como ya os digo Pegado a la derecha Y aquí en este huequito Madre mía Como está el panorama Como están pillando aquí La gente Pobrecillo Mira con el comité De bienvenida De Cernicalos Vamos a encontrar aquí La comida Que a su vez La vamos a dar Mientras que me van tumbando Y esas cosas Y tenemos aquí Un montón de fruta ¿Vale? Así que hala Yo me voy corriendo Al siguiente mapa Nos encontramos En el desfiladero helado Yo creo que por ahí Ya va a ser el último Desfiladero helado De nivel 11 a 14 En el cual Bueno pues Lo que tenemos que hacer Básicamente es saltar De frente Vamos a planear Hasta encontrar El primer saltador Que sería este de aquí A su vez Vamos a pillarlo Vamos a volar un poquito Si no me estrelló Perfecto No me he estrellado Ahí viene Ahí viene Vale Vamos a seguir de frente Con mucho cuidado Porque justo aquí debajo Ahí lo tenemos Tenemos Una Bueno un pequeño iceberg Con un cerdo aquí Congelado Le enganchamos Y tenemos aquí El grub grub Congelado Y con este Yo creo que vamos a terminar En el día de hoy Abriendo otro cofre Venga Cuatro chispitas ¿No? Que ahora de cuatro Oh seis chispas Bueno bueno Impresionante Han mejorado las chispas Que dan más adelante Increíble Seis chispas Esto no me lo esperaba Una cosa espectacular Bueno pues lo dicho Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si no habéis encontrado Muchos de estos De hecho ahora podemos ver Los coleccionables Para ver hasta donde hemos avanzado Pim 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 Vale ya nos queda un poquito Para el siguiente vídeo Lo tenemos ya niquelado De hecho seguramente Lo grabe a continuación ¿Vale? Y ya tenemos aquí Todos tranquilamente Fijaros que lleváis El mismo ritmo que yo Si os ha faltado alguno Si alguno de estos No lo tenía Y ya sabéis donde está Y en el próximo vídeo Os voy a traer ya Los últimos Y os añadiré del tirón también Lo de la escalada gélida Para que los tengáis ahí Todos en conjunto Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao